Todo el mundo habla de innovación, pero ¿sabemos realmente qué es? La innovación es la implementación de una nueva idea o método. Puede ser grande o pequeña, pero siempre es algo que no ha sido hecho antes. La innovación puede tener lugar en cualquier ámbito, desde la tecnología hasta la moda, pasando por la ciencia y la política. Hay distintos tipos de innovación. Por ejemplo, la innovación puede ser disruptiva, es decir, cambiar por completo la forma en que hacemos las cosas, o puede ser incremental, mejorando gradualmente lo que ya existe. Pero, ¿por qué es importante la innovación? Bueno, pues la innovación nos permite avanzar y mejorar. Nos ayuda a resolver problemas y a encontrar soluciones creativas. Hay muchísimos ejemplos de innovación en todo tipo de ámbitos. Un clásico es el ejemplo del iPhone creado por Apple, que es un ejemplo de innovación disruptiva. Cuando fue lanzado por primera vez en 2007, revolucionó el mercado de los teléfonos móviles, con la pantalla táctil y muchísimas funciones. En la ciencia, la invención de la penicilina por Alexander Framing, en 1928, es un claro ejemplo de innovación. Y es que la penicilina ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia y ha cambiado la forma en que tratamos muchísimas enfermedades. En el ámbito de la moda, Patagonia es un ejemplo de innovación incremental. Y es que, a lo largo de los años, han ido mejorando sus procesos de producción y utilizando materiales más sostenibles, lo que les ha permitido ser una de las marcas más respetuosas con el medio ambiente del sector. Y, en política, el sistema de gobierno democrático es un ejemplo de innovación disruptiva. Cuando se implementó por primera vez en la Antigua Grecia, cambió por completo la forma en que se tomaban decisiones políticas y se establecía el poder. Así que, ya sabes, en Interesante ponemos muchísimos ejemplos de innovación. Así que, si te gusta, suscríbete.